Busco una imagen Busco una imagen que te hable de mí Busco otro tono Pero es este el que sale Hacía tiempo que me sentía estancada en Cuba El futuro se me hacía limitado, claustrofóbico Predecible Pero después de lo que hice no puedo negarte nada Ha pasado tanto tiempo que no sé por dónde empezar Solo tú puedes ayudarme ¿Alguna vez te has preguntado para quién filmas? No sé cómo hemos conseguido vivir separadas los 15 últimos años Necesito que vuelvas a ser parte de mi vida ¿Alguna vez te has preguntado para quién filmas? ¿Alguna vez te has preguntado para quién filmas? ¿Alguna vez te has preguntado para quién filmas?